Hola a todos, en este video vamos a continuar estudiando gráficas de Cayley y ahora lo que va a suceder es que, bueno, ya dimos algunos ejemplos de gráficas de Cayley como la gráfica de Cayley de los enteros respecto de dos conjuntos de generadores distintos de z cuadrado, de algunos grupos finitos y ahora vamos a dar un ejemplo más de gráficas de Cayley pero este ejemplo de verdad nos va a llevar bastante, bastante rato a desarrollarlo y es un ejemplo claro de cómo, pues, no sé, describir la gráfica de Cayley de un grupo pues puede ser una tarea no sencilla y el ejemplo que vamos a ver es el de las gráficas de Cayley de grupos libres tal cual como dice el título de este video y bueno, en este video solamente voy a dar los enunciados porque de verdad las demostraciones requieren como algo de preparación pero les voy a decir exactamente qué es lo que vamos a demostrar a lo largo de los siguientes videos y bueno, vamos a enunciar el primero de dos teoremas que vamos a demostrar y bueno, vamos a considerar F un grupo libre y además S un conjunto libre de generadores o sea, no cualquier conjunto de generadores sino concretamente un conjunto libre de generadores y entonces lo que va a suceder es que la gráfica de Cayley de F respecto del conjunto de generadores S es un árbol y no sé si se acuerdan pero ya habíamos visto que la gráfica de Cayley de Z respecto del conjunto de generadores 1 recordemos que Z es justamente un grupo libre y este es un conjunto libre de generadores se veía como sigue así como la recta real tal cual y esto pues en efecto es un árbol y bueno, una vez que uno tiene este teorema una pregunta natural es si el converso es cierto o sea, ¿qué quiere decir? que si tenemos que la gráfica de Cayley de un grupo es un árbol entonces la pregunta es si el grupo es libre y si el conjunto de generadores es un conjunto libre de generadores y bueno, un poco de manera decepcionante la respuesta es no vamos a ver un par de ejemplos y el primer ejemplo consiste de el grupo cíclico en dos generadores que lo vamos a pensar como los enteros módulo 2 y su generador es la clase del 1 entonces bueno, ¿cómo es la gráfica de Cayley de este grupo? bueno, la gráfica de Cayley se ve como sigue tengo la clase del 0, tengo la clase del 1 esos son mis vértices porque esos son los elementos del grupo y para dibujar las aristas pues bueno, el 0 lo tengo que atacar con el generador lo que me manda al 1 entonces tengo una arista así y bueno, el 1 lo tendría que atacar con el generador y pues me da la misma arista ¿de acuerdo? recuerden que estas aristas pues las aristas no las dibujamos dobles y listo esta es la gráfica de Cayley y esto claramente es un árbol no hay ciclos para nuestro segundo ejemplo vamos a considerar la gráfica de Cayley de los enteros con el conjunto de generadores 1-1 ¿sí? aquí la cosa es que o sea, este grupo sí es libre bueno, creo que en el ejemplo anterior debí de haber dicho que este grupo no es libre, ¿verdad? pero este sí es libre aquí la cosa es que este no es un conjunto libre de generadores ¿y cómo se ve la gráfica de Cayley? bueno, primero ponemos todos nuestros vértices que son los elementos del grupo y bueno, hay pues algunos claramente no puedo poner todos porque son infinitos pero ahora lo que tengo que hacer es atacar cada elemento con un generador entonces por ejemplo el 0 lo ataco con el 1 y bueno, también con el otro con el menos 1 y me da esta arista tengo esas dos aristas si ataco el 1 con los generadores me da esta arista entre el 1 y el 2 y también me da entre la del 0 y el 1 parece que ya la tenía y así y la verdad es que la gráfica de Cayley uno se termina convenciendo de que en efecto es de nuevo esta recta real ¿verdad? y esto también es un árbol no hay ciclos y pues bueno, ahí está tengo dos ejemplos el primero de un grupo que no es libre y tiene como gráfica de Cayley un árbol y la segunda es un grupo que sí es libre y un conjunto que no es un conjunto libre de generadores y aún así la gráfica de Cayley me da un árbol pero a pesar de que el converso de este teorema no es cierto por dado los ejemplos en realidad tenemos un enunciado que es casi como un converso del teorema que está en la pantalla y que además justamente evita estos ejemplos entonces déjenme escribo el enunciado del otro teorema y bueno, comenzamos con un grupo G y ese va a ser un conjunto de generadores pero además que satisface lo siguiente bueno, lo que va a satisfacer es que si yo tomo dos generadores S y T y los multiplico estos no me van a dar la identidad y esto es para todo S y T en S ok va de nuevo o sea, lo que estoy pidiendo es que en el conjunto de generadores no haya al mismo tiempo un elemento y su inverso noten que justo esta condición que acabo de enunciar descarta ambos ejemplos tanto el ejemplo el 1 como el 2 porque en el 1 pues justamente el 1 es su propio inverso entonces sí pasa que hay un generador y su inverso aquí es el mismo pero sí pasa esto y aquí está pasando también lo mismo o sea, si me tomo el 1 pues el menos 1 es su inverso entonces justamente este teorema esta hipótesis que estoy poniendo termina de eliminar estas dos posibilidades y ahora sí, ¿verdad? si la gráfica de Cayley es un árbol entonces pues pasan dos cosas G es libre y S es un conjunto libre de generadores entonces ahí está si tengo un grupo libre con un conjunto libre de generadores la gráfica de Cayley es un árbol y si la gráfica de Cayley es un árbol y además, bueno, se satisface esta otra condición pues lo que tenemos es que el grupo es libre y S es un conjunto libre de generadores y bueno, nada más quiero decir rápidamente porque intuitivamente estos enunciados tienen que ser ciertos y lo que sucede es que habíamos dicho que un grupo libre es justamente un grupo que no tiene relaciones y recuerden que también las relaciones pues justamente daban origen a ciclos o sea, si yo tengo una relación justamente pues lo que va a suceder es que tengo así, ¿no? esa es la imagen que hayamos hecho que tengo un ciclo en mi gráfica de Cayley entonces el hecho de que no tenga yo ciclos que no tenga yo relaciones pues justamente lo que me dice intuitivamente va de nuevo, esto no es una demostración formal intuitivamente que mi grupo no tiene relaciones por lo tanto no es perdón, es un grupo libre y al revés si es un grupo libre pues justamente no tiene relaciones entonces su gráfica de Cayley no tiene ciclos y por lo tanto su gráfica de Cayley es un árbol como les digo, esto es por intuición espero que los haya convencido así en muy pocas palabras y bueno, eso es lo que les quería decir en este video nos vemos en el próximo y bueno, a partir del próximo video vamos a demostrar justamente el resultado que enunciamos primero o sea, si este de aquí nos vemos en el próximo video